Yo soy Frank Américo, para ti Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años Lejos de tu amor, tal vez fue un castigo Enamorarnos, no dijiste adiós ninguna palabra y sin un consuelo Hoy te digo adiós, no guardo rencor porque te marchaste Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años Lejos de tu amor, tal vez fue un castigo Enamorarnos, no dijiste adiós ninguna palabra y sin un consuelo Hoy te digo adiós, no guardo rencor porque te marchaste No debo llorar, tu adiós, sé que te alejas de mí Sé que llorarás también, siempre al recordar, mi amor No debo llorar, tu adiós, sé que te alejas de mí Sé que llorarás también, siempre al recordar, mi amor No debo llorar, tu adiós, sé que te alejas de mí Sé que llorarás también, siempre al recordar, mi amor No debo llorar, tu adiós, sé que te alejas de mí Sé que llorarás también, siempre al recordar, mi amor Y sé que te darás cuenta de que perdiste En el momento en que perdiste, destrozaste mi corazón Pero tarde o temprano, tú la perderás Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años Lejos de tu amor, tal vez fue un castigo Enamorarnos, no dijiste adiós ninguna palabra y sin un consuelo Hoy te digo adiós, no guardo rencor porque te marchaste No debo llorar, tu adiós, sé que te alejas de mí Sé que llorarás también, siempre al recordar, mi amor No debo llorar, tu adiós, sé que te alejas de mí Sé que llorarás también, siempre al recordar, mi amor Tropicalísimo Tropicalísimo No debo llorarás también, siempre al recordar, mi amor No debo llorarás también, siempre al recordar, mi amor